Mi canción favorita de momento es Born This Way de Lady Gaga. Definitivamente tiene que ser el celular, ya que es desde el celular que me conecto con todas las personas que amo. Mi tradición nicaragüense favorita de todos los tiempos es la gritería. Desde pequeña recorrí a todas las calles de Managua con mi familia y es algo que lleva a mi corazón. Caeo Pinto, me encanta. Bueno, el momento que más marcó mi vida fue el accidente que tuve a los 9 años, en el cual me accidenté en mi bicicleta como toda niña de Managua. Me gustaba salir todas las tardes en ella y un día me tiré en unas escaleras, quise realizar un giro porque era una chavala bien atrevida y el manubrio, caí sobre el manubrio y me golpeó el páncreas, creando una pancreatitis postraumática en el cual parcé tres meses en cuidado intensivo. Básicamente poder pasar el tiempo con las muchachas y ser yo misma. Los invito a este 8 de agosto a sintonizar la final de Miss Nicaragua.